Bienvenidos al módulo 2, Aplicación del Análisis Económico del Derecho. Este es un módulo importante porque dentro del proceso en el cual ustedes tienen que ir avanzando en los conocimientos acerca de lo que es el análisis económico del derecho, tienen que tener en cuenta que el análisis económico del derecho ingresa como una forma de análisis de la realidad para ser usado de dos maneras. O sea, en otras palabras, hay tipos de análisis económico del derecho. Uno de ellos es el normativo, que es la parte más importante, creo yo, en nuestro país. Se le ha dado mucha influencia en el análisis normativo del derecho para entender cómo deberíamos de organizar las normas, entendiendo que y partiendo el supuesto de que todas las normas del sistema jurídico son un sistema de incentivos, es decir, las personas van a hacer o no van a hacer cosas en función a lo que la norma les diga. Eso es importante entonces que entiendan que el primer capítulo que vamos a ver, el primer tema que vamos a ver en este módulo 2, es justamente los tipos de análisis económico del derecho. El segundo tema que van a ver ustedes son las herramientas, ¿ok? Es decir, cómo el análisis económico debe ser aplicado en la realidad. Van a leer, ahí hay una lectura de un profesor español de la Universidad de Valencia que explica cómo ellos deben de aplicar y cómo se debería de aplicar el análisis económico en la realidad. Para pasar luego a entender cuál es la utilidad que el análisis económico brinda al mundo del derecho y concluir finalmente con las críticas para entender también de que hay personas, hay sectores de la doctrina que creen que el análisis económico no debería tener la extensión y el uso que se le está dando en la realidad, pero tiene la gran ventaja, a mi juicio, de que es una herramienta por un lado teórica y por un lado práctica que permite analizar la realidad en esos dos momentos, tanto en la parte teórica como en la parte de la realidad. Así que, bienvenidos al módulo 2 y estamos en contacto con cualquier cosa. Fuerte abrazo.